Y en Francia, la fuerza auditiva Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo estará en mí con locura Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fue fantasía Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fue fantasía Y en Columbus Ohio, Iván, el Terrible, baila La marca de los éxitos Jaycee Studios Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo estará en mí con locura Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fue fantasía Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fue fantasía 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 Gracias por ver el video.